Música Con la presencia de Pastor Alapés 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 Se vio desde el inicio del ambiente Entonces muy bacano Y ahora se integró a este Consejo Municipal de Paz Que no lo había logrado en muchas partes Que el grupo FARC Se integre acá Ahora estamos a la espera Que llegue Pastor Alapés con su comitiva Y eso cuento Que eso es una cosa muy bacana Porque es que la gente Como que no entiende O le falta entender Que esos procesos de paz Y que Perdón Que esos consejos municipales de paz Vienen Pactados Desde los diálogos de La Habana En el acuerdo final de paz O sea Esto no es un invento Que se lo inventó Julano O Zutano No, eso está pactado Eso es una cosa nacional Eso es una cosa muy bonita Entonces Ellos Como Es miembro De estos grupos De Que estuvieron en conflicto De todo este combo De todas estas cosas Ellos Ellos tienen Como un asiento Allí en el Consejo En el Consejo Municipal de Paz Van a hacer uso de ese derecho Y lo van a hacer Acá en Puerto Rico Muy bacano Entonces Como le digo Todos tenemos que sentarnos a la mesa A ejército Policía Fiscalía Procuraduría Todos como amigos Porque es que Tenemos que unirnos Para poder aportar A la paz O en un mismo fin Y el fin en este caso Es la paz Ya tenemos que dejar de mirar Febo A X o A Y No hay que traerlo para acá Y aquí Estoy muy contento hoy Porque estamos como derechos humanos Estamos nosotros En la mesa de derechos humanos Se vinculó la Universidad de Antioquia El bienestar familiar La gerencia de paz del departamento La gerencia de paz nacional La alcaldía municipal Está el secretario de gobierno Secretario de educación Está el SENA Está el personero Hay de medios Ahora bien La gente de la FARC Está la policía Por Dios Eso está muy bacano Muy bonito Para la administración municipal Este ha sido un momento histórico Y un gran paso Para lograr la paz Incluyendo a todos los actores sociales Demostrando que Puerto Berrío Puede ser un referente En la construcción de paz Estable y duradera El día de hoy En el municipio de Puerto Berrío Es un día histórico Hoy contamos Con la representación De dos personas Que han sido cercanas Al municipio de Puerto Berrío Que quizás En su actuar Quizás no haya sido De la mejor manera Para todo el territorio Pero que hoy quieren Venir a contarle A Puerto Berrío Y a todo el país Lo importante De poder construir paz En nuestro territorio Poder decirnos Y darnos su testimonio De que realmente La paz es posible Lograrla en el país Y quieren A partir del municipio De Puerto Berrío Poder lograr un piloto Y poder lograr Un referente Para que en todo el país Podamos tener Esas ideas de reconciliación Esas ideas de no repetición Esas ideas Que puedan servir A las futuras generaciones A nuestros jóvenes A nuestros niños Para que entiendan Que el camino adecuado Para la construcción De paz Es a través De lo que hoy vendemos Y es la educación Es la cultura Es el deporte Y que seguramente Empuñar un arma No va a poder generar Ese desarrollo Y ese progreso Que queremos Para las regiones Para nosotros Es histórico Contar con El mismo día En la misma mesa Contar con Estos dos grandes amigos Del desarrollo De Puerto Berrío Y de la paz Y de la reconciliación No solo en Puerto Berrío Sino en todo el país Pero también Se está proyectando Y seguramente Ellos nos van a contar De manera Un poco más clara Todo ese proceso Y ese Esa Digamos que Ese escenario General y público Que se realizará Con las víctimas Con muchas de las personas Que de una u otra manera Seguramente Quieren escucharlos Quieren conocer Su apreciación De todo lo que ha sucedido En el territorio En el país Y sobre todo Esas expectativas Y esas apuestas De que se quiere lograr Cómo se quiere llegar A esa paz Que tanto anhelamos En el país Paralelo a esta sesión La Jurisdicción Especial Para la Paz Estuvo adelantando Acciones Para lograr dar Con el paradero De personas dadas Por desaparecidas En Puerto Berrío Excombatientes Dieron detalles Sobre su apoyo A estas acciones Precisamente hoy Nos enteramos De que Visitó El municipio De Puerto Berrío Una comisión De la jurisdicción Especial Para la paz Con el propósito De avanzar En esa búsqueda De personas Desaparecidas Ese es uno De nuestros propósitos Efectivamente Hemos entregado Mucha información Sobre personas Que aún Están desaparecidas Toda esta información Reposa En la fiscalía Y estamos Esperando Que se adelanten Las diligencias De De sumación De todas estas personas Que Están esperando Que Para sus seres queridos Son causa De mucho dolor Esa información Como te digo Ya se ha sido entregada Pero Seguimos en este trabajo No termina Es Muchísima la información Que falta por recoger Continuamos A través Del grupo De abogados nuestros Visitando las cárceles En búsqueda De esa información Por la cual Esperan muchas Víctimas No solo de Puerto de Río Sino De todo el país Hoy Es un primer Encuentro De muchos Que esperamos Que se den En el municipio De Puerto de Río Todo con el propósito De mitigar Un poco El dolor Que causamos En el momento En que estuvimos Enfrentados Tanto Pastor Y yo En esta región Estamos planteando Tres enfoques Como lo plantea Rodrigo Un enfoque Es la reconciliación Para poder establecer Mecanismos de convivencia Otro enfoque Va en la reparación Que la venimos estudiando Más con una visión Medioambiental De garantizar la vida No es la reparación En el sentido De ir A coger al sujeto Como intervenido Haciendo cola Si no es que Se puedan empoderar Unas capacidades Productivas En el territorio Es decir Que la víctima Entre en un proceso Que le permita Fortalecerse Dignamente Como persona Como ciudadano Y el tercero Es la no repetición Es decir Una serie de actos Dirigidos a poder Garantizar Que los muchachos No entren A ninguna estructura armada Pero también Con una mirada Diríamos A un conflicto Que todavía tenemos En la región Del Magdalena Medio Finalmente Los excombatientes Envían un mensaje A la comunidad Para continuar El proceso De construcción De paz Y llevar a cabo Políticas Que promuevan La educación La cultura Y el deporte Y así evitar Que los jóvenes Se integren A bandas Delicuenciales Yo creo Que el mensaje Más que hay A esos niños Es a la sociedad Portena De cómo Podemos establecer Unas acciones Dirigidas A que Le rompamos El ciclo De seguirse Manteniendo Este tipo De estructuras A partir De Unas Economías Que están ahí Subterráneas En la ilegalidad Que promueven Como táctica La utilización De los menores Por todo Lo que implica El código Menor Los temas Penales Y todo eso Que conocemos Aquí lo que necesitamos Es establecer Políticas Concretas Que eviten Que los niños Se deserten De la escuela Que se deserten De las casas De las viviendas De los padres Es decir Poder Acompañar A esos Grupos O esos Barrios O esas comunidades Marginadas En poder Llevarles El estado Allá Poder llevar La institucionalidad Ese es el reto Y por supuesto Que eso Implica Una responsabilidad Más allá De la local O sea De la alcaldía Porque se requieren Presupuestos Se requiere también Que se involucre Aquí El departamento Pero sobre todo La nación Porque es que El fenómeno De Puerto Berrío Está Es un fenómeno En Medellín Es un fenómeno En Bucaramanga Es un fenómeno En Bogotá Es decir Repetimos La misma situación Entonces por eso Yo soy enemigo Decirle a un Decir Yo doy un mensaje A un niño Pues un niño Ni más va a parar bolas Pero yo creo que El mensaje Hay que decirlo Hay que plantearlo A quienes tienen La capacidad De definir De decidir Las políticas públicas Es para ellos Que debemos Dirigir Nuestros mensajes El mensaje El mensaje El mensaje De decidir